El creador de Tera Mesudio Naranja y Putanesca Express, pasta bóngole. Sin pasta, ni bóngole. A lo hora lo que se viene porque todo va a pasar en dos minutos. Ponte un wok a calentar a saco. Vas a picar ajo en láminas. Bastante ajo. De hecho, si no te gusta el ajo, esta no es tu receta. Vas a picar también un buen trozo de jengibre muy finito. Vas a coger un buen tocho de perejil y lo vas a picar súper fino. Si no te mola el perejil, métele cilantro. Si no te mola el cilantro, métele albahaca o cualquier otra hierba fresca que te guste. Y al oro porque ahora sí que estás al borde del precipicio. Te queda un minuto para tener un platazo tremendo. Échate el ajo y el jengibre sin aceite. Ponle un chorrazo a la de aceite. Y justo cuando arranca a dorarse, le echas un buen puñado de berberechos. Remueves bien. Le echas un chorrazo de sriracha. Remueves. Importante, todavía no le tienes que echar nada de sal. Ves que los berberechos empiezan a abrirse. Le vas a echar ahora unos cuantos langostinos y gambas peladas. Remueves. Y le echas un chorrazo de vinagre. Remueve bien y baja el fuego al mínimo. Y ahora llega el momento clave de la receta. ¿Qué vamos a cambiar por la pasta? Cogollos. Aunque te parezca una locura, esto es una auténtica bestialidad. Vas a cortar el cogollo al medio y luego en otras tres partes cada mitad. Y vas a ir directamente a la sartén. Sube el fuego a saco y remueve. Esto son nada más 30 segundos. El tiempo justo para que la lechuga se empape con todo el caldito. Que quede tremenda. Ponle el perejil. Apaga el fuego. Una última removida. El olor es acojonante. Han pasado solo dos minutos y lo tienes. Y vas a ir colocando los cogollos. Junto con las gambas. El bóngole no bóngole. Ponle un toquecito de pimienta negra. Un chorrito de aceite de oliva. Y listo. Pasta bóngole. No bóngole. Ni pasta. Bestial. No bóngole. 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 Gracias.